Hola que tal mis guapish, como estan el dia de hoy? Espero que esten muy felices y contentos por estar aca conmigo en otro videito mas Primero que nada, muchas gracias por entrar a ver este videito Si eres nueva te invito a que te suscribas para que te quedes con nosotros Y que le aplanes a la campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique cada vez que la Loreley sube un videito nuevo Hoy les voy a estar trayendo una comparacion de mis dos cajitas de suscripciones Una de Ipsy y otra de BoxyCharm del mes de Agosto Vamos a ver que cositas me llegaron y al final les voy a decir Cual fue la ganadora la que mas me gustó de este mes Si te interesa este videito por favor no te muevas y continua viendo Y bueno mis guapish vamos a empezar con BoxyCharm A ver que es lo que me llego en este mes de Agosto El tema para este mes fue Totally Y yo tengo la variacion de cajita numero 2 Voy a ir sacando los productos sin orden alguno Se los voy a ir mostrando Y bueno pues al final voy a elegir unos de aqui y unos de alla Para hacer un look completo de carita El primer producto que veo aqui es de la marca de Becca Y es un Hydra Mist Set and Refresh Powder Prácticamente este es un polvo translúcido para sellar tu maquillaje De hecho creo que es un lanzamiento nuevo porque lo acabo de ver en Sephora Y bueno así se ve el producto Trae un empaque muy muy bonito Y este polvo de Becca tiene un precio regular de 39 dólares Y dice que es un polvo super ligero Que sella tu maquillaje y a la misma vez lo refresca Dice que te deja un acabado super suavecito e invisible Dice que esta formulado el 50% con agua y glicerina Dice que este polvo crea una sensacion como de bruma en tu piel Que no se nota y que es super confortable de llevar Este producto trae 10 gramos Y la verdad es muy interesante todo lo que nos promete este polvo Ahorita en un ratito mas la voy utilizando Y pues al final en las conclusiones Yo les digo mas a detalle que onda con este Las segundas cositas que veo por aqui Son unas sombras como que en botecito Unas sombras como en pot Y son de la marca Ace Beauty Glimmer Shadow Es una como en tono cafecito Les voy a hacer un swatch Se siente super super suavecita Este es el primer tonito Y este es el tono Ice Latte Este es el swatch Y esta de por aca Se llama Cotton Candy Es esta El swatch es el de arriba El rosita que se ve ahi Tienen una textura super suavecita Me recuerdan mucho mucho a las sombras En este formato de Colourpop Ok no les dije cuanto costaban las sombras Y las sombras cuestan 25 dolares Tercer cosa que veo por aqui Es de la marca Wonder Y se llama Illuminating Face Oil Es un aceite iluminante para la cara Tiene un precio de 42 dolares Y dice que es un elixir de belleza multifacetico Que instantaneamente hidrata y se absorbe en tu piel Revelando un acabado de textura suavecita Que ayuda a restablecer la hidratacion de la piel Ahorita lo vamos a estar poniendo a prueba tambien Gopiche La cuarta cosa que veo por aqui Es una mascara de pestañas de la marca Tarte Y se llama Big Ego Esta mascara de pestañas Es uno de los ultimos lanzamientos de la marca Tarte Y este tiene un precio de 23 dolares Dice que es una mascara de pestaña vegana Ultra mega negra Y que ayuda a dejar una apariencia totalmente llena Dice que llega a durarte hasta 16 horas Tambien la vamos a estar poniendo a prueba Gopiche Por ultimo me llego un lip liner De la marca Steve Laurent Dice que es un delineador Mágico Que es super suavecito De ponerse en los labios Dice que es a prueba de agua Y no se transfiere Ni se chorrea de tus labios Acá lo vamos a estar poniendo tambien a prueba Y este tiene un precio de 15 dolares Y bueno Esos son todos los 5 productos Que me llegaron aqui En la cajita de BoxyCharm Ahora vamos con Ipsy Esta es la caja de Ipsy Y viene asi de grande Porque yo agregue 3 productos extra A mi cajita De los 5 productos que me venian Yo agregue 3 productos mas Pero bueno Vamos a empezar primero Con los 5 productos de cajón Que me vinieron Acá esta el panfleto De lo que es los productos Y el tema fue Bear Yourself Y bueno Vamos a empezar Así sin orden nuevamente Lo primero que veo Aqui Es un Bye Bye Foundation Full Cover Moisturizer De la marca It Cosmetics Dicen que es una Muy muy buena base La verdad Yo moria por probarla Yo nunca he probado Ninguna CC Cream Ni BB Cream Ni Foundation Menos De la marca It Cosmetics Pero pues Acá la vamos a estar poniendo a prueba Esta tiene un precio De 39.50 Y bueno A mi me la mandaron En el tono mediano Dice que esta Desarrollada por dermatologos Y que esta Base de maquillaje Trae una nueva tecnología De 3D Skin Flex Que es una formula Ultra ligera Que cubre perfectamente Imperfecciones Cuando te da Un acabado Completamente Natural Y que Aparte Trae protector solar De 50 No me dice Para que tipo de piel Sea Pero pues Creo que es Para todo tipo de piel El segundo producto Que me llego Fueron estas Gotitas Iluminadoras De la marca Suba Beauty Estas de por aquí Guapish Y bueno Esta tiene Un precio De 26 dólares Es como un Iluminador Solo que En líquido Yo ya lo abrí No lo he utilizado Pero la verdad La botellita Me encantó Creo que se ve Súper Súper Elegante Y bueno También lo vamos a estar Colocando Como iluminador En el look Del día de hoy Dice que Puedo utilizarlo Mezclándolo Con mi base O ponerlo Directamente En los puntos Altos De mi carita La tercera cosita De por aquí Es esta Mascarilla Hidratante De la marca Ahava Algo así Ayuda A que tu piel Esté súper Hidratada Y pues A la misma vez Sacar impurezas Dice que Esta crema Te la puedes Poner De 3 a 5 minutos Y después Enjuagarla O puedes Dormir Con ella Para una mayor Rehidratación Nocturna La verdad Todo lo que sea Para cuidar De la piel Me encanta La cuarta cosita Que tengo por aquí Es esta paletita De la marca The NYX Que son Rubores Y bueno Esta tiene un precio De 20 dólares Dice que Pues es una Paletita De rubores Que puedes Mezclar O utilizar Individual Chequen estos colores Wapish Se ven Súper hermosos No sé Siento que Aquí están Todas las estaciones Del año Y no necesito Nada Nada más Esto también Lo vamos a estar Utilizando El día de hoy El último Producto Que me llegó En esta cajita Fue una paletita De la marca The Balm Y se llama In the Balm Of your hands Es esta De por aquí Wapish Estoy súper emocionada Esta tiene un precio De 32 dólares Trae Cuatro sombras Un iluminador Que es súper Famosísimo De la marca The Balm Un bronceador Que también es súper Famosísimo De la marca Y tres rubores Así se ven Los colores De la paleta Wapish Chequen Que hermosos Tipo para este Otoño invierno Que va a entrar Trae un espejo De súper Súper buena calidad Que realmente Puedes hacer Tu maquillaje Con él Quiero mostrarles Ahora Las tres cositas Que yo estuve Agregando Por 12 dólares La primera Es esta paleta Que Toda la suscripción De Ipsy Comenzó por esta paleta Lamentablemente No la pude adquirir En ese momento Hace unos meses Pero ahora Aquí la tengo Y si Wapish Es la paletita De Laura Sánchez Moods Chequen Que hermosa paleta Wapish O sea Trae unos colores Súper veranescos Hermosos El diseño De esta paleta Está Genial Wapish Trae una brochita Que Pues no se siente Tan Tan mal Si se siente Regular zona Como quiera La vamos a estar Poniendo a prueba En un videito Les voy a traer ya Reseñita Yo sé Wapish Tengo un montón De paletas Que tengo que hacerles reseña Bases de maquillaje No, no, no Wapish Pero pues lamentablemente No he tenido tiempo Últimamente Pero ya Ya me voy a poner al día No se preocupen La segunda cosa Que también estuve Encargando Fue Esta paletita De nueve sombras De la marca Huda Beauty Y se llama Mauve Obsessions Esta ya tiene que salió De hecho Creo que no No tengo ninguna De estas paletitas Así minis De la marca De Huda Pero los colores Me encantaron Chequen esta gama Wapish Si o no Están hermosos Y la última cosita Que también estuve Encargando por mi cuenta A 12 dólares Fue este set De brochas De la marca Fajara La verdad Me encantaron Los mangos De estas brochitas Y las voy a estar Utilizando En este look Porque Ya saben Que yo soy loca Con las brochas Y nunca tengo Suficientes Así que Pues dije Por 12 dólares Supuestamente Tienen un precio De 50 Aquí están Wapish Así se ven Y miren Que hermoso mango Tienen En esta ocasión No voy a estar Utilizando Ni la de Moods Ni la de Huda Beauty Porque la de Moods Les quiero traer Una reseñita Hablando acerca De la paletita Y que tal me parece Y pues la de Huda Beauty Yo ya las he probado Su fórmula Y la verdad Me encantan Solo quería tener Esta gama de colores Para lo que es Otoño-invierno La paletita Que voy a estar Utilizando Va a ser Esta de por aquí De la marca De Bomb Y Si acaso Le pongo Así con el dedito Un poquitito De las dos Que me llegaron En BoxyCharm Salí de cámara Un rapidín Para poner Un poco de Prebase Para sombras Y bueno Vamos a iniciar Ahora sí Con los ojitos Y voy a estar Utilizando el primer tono Que se llama Matte Ruso Este de por aquí Que es como un Rosita mauve Check it Wapish Agimentan Muy muy bonito Ya que tengo Los dos ojitos La sombrita Esta de por aquí Voy a irme Con esta Un poquito Más oscura Y se llama Matte Red Quiero comentarles Que las brochas Están Súper Súper Suavecitas Y algunas Personitas Si les llegaron Estas brochas En su cajita No las tuvieron Que pedir Como yo Porque como hay Diferentes Variaciones De acuerdo A tu perfil Es lo que te llega Ahí Estuve viendo Algunos videos Donde Ellas si Obtenían Las brochitas Entonces Súper Súper Buenas La verdad Me gustaron Bastante Bastante Las cerdas Siento que La calidad Es Excelente Voy a cambiar De brocha Y voy a estar Utilizando Las dos sombras Que me llegaron En la cajita De Voxy Charm Para combinarlas Con este look Voy a estar Primero que nada Utilizando La Ice Latte Que es La cafecita De por acá Y después La rosita Cotton Candy Este tipo De formato La verdad Si es mucho Mejor Tomarlas Con el dedo Y colocarlas En tu párpado Pero a mi No me gusta Wapish Colocar Tanto así Las sombras Entonces Voy a estar Utilizando La brochita Y la voy a Colocar Aquí En todo El párpado Móvil Wow Están Súper Pigmentadas Y eso Que la estoy Tomando Con la brocha Y la brocha Les quita Intensidad A estas sombras Por el formato Creo que Tienen Mucho mejor Pigmentación Que las De Colourpop Yo ya he utilizado Las de Colourpop Y Si al colocarlas Con brocha Tipo Como que Pierden Bastante Bastante Intensidad Voy a colocar Un poquitito De Corom Candy Pero esta vez Lo voy a hacer Con mi dedito La voy a poner Aquí tantito Y creo que Tienen la misma Pigmentación Wapish No cambio tanto Con el dedo A con la brocha Nada más Con estas sombras Si es que Ustedes ya tienen La suscripción Y les llegaron Tienen que Cerrarlas Muy muy bien Después de utilizarlas Porque si no Pueden Pueden secarse Voy a continuar Colocando El aceitito Que me llevo En la cajita De Boxy Charm Ok Se ve Súper padre ¿Saben a qué Me recuerdan Estas gotitas? No sé si La cámara Los alcance a captar Tipo A las de Farsali Que son De unicornio Tiene un aroma Muy sutil Como a rosas Y Te deja La cara No aceitosa Ni pegajosa Es un feeling Como Como hidratante Vamos a continuar Con la base de maquillaje Para eso Nos vamos a ir Con Ipsy Y la de It Cosmetics Bye Bye Foundation Es esta de por aquí Así se ve el empaquetito Trae una pompita Super cool Voy a poner Solo Dos pompitas Esta una Dos Es de alta cobertura Así que pues No tiene nada De movimiento Lo que es la base Es tipo una Whip Una crema Voy a iniciar aquí En el centro De mi cara Y la voy a Esparcir Así A toquecitos Esta es la base Así es como queda Me gustó No sé si sea la base O sean Esas gotitas De Wonder Que fue la que me dio Esta luminosidad Pero me encantó Ya puse Mi corrector Es el de Shape Tape De Tarte Y bueno Vámonos Con el polvo No tiene olor Es inodoro Y bueno Este es El formato En el que viene Trae una tapita Y una Una tipo red Para que salga El producto Del lado derecho Voy a estar haciendo Un Un baking Y del lado izquierdo Voy a estar Solo sellando Con brocha Para ver Cuáles son Los resultados También voy a estar Sellando Completamente Mi cara Para ver Que tal se siente Tanto en las mejillas En la frente En la nariz Lo primero que veo Es que es Demasiado Fino Extremadamente Fino Que prácticamente Yo coloco El dedo Y lo único Que me queda Es una película Blanca O sea No se me queda Ni el polvo Entonces Vamos a ver Que tal Ok Wow La sensación Es rara Al momento De colocarlo No se queda El manchón Blanco Como estoy Acostumbrada Como que Se absorbe En la piel Y lo siento Refrescante Como si me estuviera Poniendo Directamente La brocha Humedecida Es muy Muy extraño Vamos con la brocha Se siente Lo mismo No se quede El polvo Blanco Debajo De la ojera Y se siente Como que Si me estoy Poniendo Agua What Se siente Muy muy raro Voy a sellar Toda la cara Con el Y es como Si me estuviera Poniendo agua Como si la brocha Estuviera Humedecida Es Super refrescante Como si en realidad Estuviera Metiendo La brocha En agua La sacudiera Y me la colocara Así se siente En cámara Lo estoy viendo Que se ve Super Fantasmal Muy Muy blanco Pero en persona No se ve Tanto No se Ni que cantidad Puse Se siente Suavecita La piel Y solo Cuando estas Poniendo el polvo Es cuando se siente Lo refrescante Ya despues No se siente Nada Voy a continuar Con las sombras En la parte De abajo Voy a tomar Esta brochita De lapicito Y voy a llevar El primer color Que puse Por toda la linea De mis pestañas Después me voy a ir Con el color Matte Red Este de la esquinita Y también lo voy a colocar Por toda la linea Inferior De las pestañas Uniéndolo En la parte De arriba Ok guapish Para contornear Voy a utilizar El bronceador Que viene en la paletita Este que se llama Bahama Mama Ahora me voy a ir Con la paletita De rubores De NYX Y voy a estar Utilizando Este Tipo como Meloncito Ok guapish Creo que La cámara Se apagó Justo cuando estaba Colocando El iluminador Este de la esquina Que es muy famosísimo De la marca De Palm Mary Lou Así es como queda Puse en lo que es Mis mejillas En el arco de cupido Un poco en mi nariz Y un poco en la barbilla También lo puse En lo que es El lagrimal Y pues así Nos está quedando El look Lamentablemente Olvidé colocar Las gotitas Iluminadoras O sea El iluminador Líquido De la marca Suba Beauty Porque coloqué Lo que es El Mary Lou Que venía En la paleta No me acordé Se los juro No recordé Que iba a probar Este Pero bueno Ya después Ahí les comento Que tal me va Con este Y si me gustó Ahora voy a colocar Lo que es Este Máscara de pestañas De la marca De Tarte Es en el tono Black Y bueno Es Big Ego El botecito En primera instancia Me fascina Es un rosa neón Hermoso Y pues Vamos a ver Que tal Que tal nos va Ok Trae un Cepillito Tipo como el De Better Than Sex Y Huele A máscara de pestañas Esa es la primera Capa Voy a ir con una segunda Y una tercera capa Esta máscara de pestañas No dice que sea Contra el agua Entonces Puede que baje Tu rizado La mayoría De las máscaras De pestañas Que no son Contra el agua Lo bajan A mi la verdad Me encantan Las máscaras Para pestañas Que si me dejen Las pestañas Como patitas de araña Porque como no soy De mucha pestaña Ni alargada Ni china Ni nada Eso hace que mi ojo Resalte más Que se me miren Más densas Más negras Vamos con la tercera capa Para serles honesta Siento que es Una máscara De pestañas Regular Es una fórmula Ligera Y pues Si Si es muy Muy negra El último producto Que voy a estar probando Pues es este Lápiz Delineador De labios De la marca Steve Laurent Voy a colocarlo En todos Todos Mis labios Y después Voy a colocar Un poquito Del brillo De Fenty Beauty Ok guapish Así es como está quedando El maquillaje Combinando Ipsy y Boxy Charm Entonces Ahora si Vámonos A las conclusiones Finales De cada producto Voy a comenzar Con las gotitas Iluminadoras De Wonder Beauty La verdad Me encantaron Siento que se parecen Un chorro Un chorro A las de Unicornio De la marca Farsali Si te dan Ese glow Que 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 hace que tu piel Se vea Mucho más hidratada Siento que le dio A mi base de maquillaje Ese glow Ese boost Que necesitaba Para que mi piel Se viera Mucho mucho Mejor Y más sana Estoy súper contenta De que me haya llegado Y claro que lo voy a Seguir utilizando Lo puedes mezclar Incluso con tu BB Cream O tu base de maquillaje Y te va a dar Un glow Muy muy natural Pero muy 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 bonito Ahora Su precio 42 dólares Por menos de una onza Si creo que es Un precio alto Las dos sombras Individuales De Ese Beauty Este dúo La verdad Me encantó Me gustan Mucho más Que las de Colourpop Porque tienen La misma pigmentación Cuando las tomas Con el dedo Y cuando las tomas Con la brocha Las de Colourpop Como que cojean De ese lado Cuando las tomas Con la brocha La pigmentación No es tan tan potente En estas no fue el caso Si me gustaron Me encantaron Que me hayan Llegado en mi cajita Pero también Creo que el precio De 25 dólares Por este dúo Si está Algo elevado El tercer producto Es el delineador De labios De Steve Loring Que estuve poniendo Ya al final La verdad Me encantó Hace poco Hace poco Creo que hace un mes O dos meses Me llegó Uno también Que la verdad No disfruté tanto Porque era muy seco El color era muy bonito Pero era muy seco Al momento De estarlo colocando En los labios Casi ni me podía Llenar los labios Completamente Porque era demasiado seco Este sin embargo Desliza hermoso El tono Es fabuloso Me encantó Honestamente 15 dólares No se me hace caro Para la calidad Del lip liner Que es Yo se pagaría Los 15 dólares Por algo así Por una fórmula así Máscara de pestañas De Tarte Big Ego La verdad Creo que No cumplió Mis expectativas Pero mucho cumplió Una de las tres Que tenía Fue en cuestión De que si es Súper súper negra Pero no te da Ese volumen Bueno O al menos El volumen Que a mi me gusta No me lo dio En las pestañas Siento que El lugar de volumen Es más alargadora Y si baja El rizado Si tu tienes Las pestañas Naturalmente rizadas Creo que Si te va a gustar Mucho Y te va a beneficiar Pero si eres De pestaña Un poco rala O pestañas Que no son chinas Como las mías No 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 lo recomiendo La verdad Este tiene un precio De 23 dólares Y creo que hay Mejores Máscaras De pestañas Que este O sea No La verdad Lo voy a seguir utilizando Porque la verdad Yo casi siempre Pongo pestaña postiza Y nada más Utilizo Una o dos capas A lo mucho Pero Que yo lo pondría Solo La verdad No Entonces Para mi es un Ah Ok Me gustó Que me ha llegado Para probarlo Y para saber De él Pero Pues no No va a ser Un favorito Por último El polvo Para sellar De la marca Becca Se siente algo raro Nunca había sentido Este tipo De textura En un Menos En un polvo Pero si me gustó Da un acabado Bonito Muy natural Con este No te vas a ver El típico Baking Aquí debajo De tu ojera Porque Por más que pongas Queda una capa Muy muy ligerita Y nunca se va a ver Así Completamente blanco Como estamos Acostumbradas Porque Al momento de ponerlo Se te penetra En la piel Entonces Creo que Este tipo De polvos Es Más recomendable Utilizarlo Con brocha Siento que De este lado Quedó mucho mejor El lado que Supuestamente Hice Bait Con la esponja Ahora No es un polvo Que sea Luminoso No es un polvo Que sea Hidratante Es un polvo Regular Es un polvo Para sellar Regular Que lo pueden utilizar Tanto secas Mixtas Grasas Nada más que si Se siente raro Al estarlo colocando Porque se siente Como una sensación Refrescante Como si tu brocha Estuviera Húmeda Y la estás Pasando por tu Por tu maquillaje En realidad Se siente Súper Súper Extraña La sensación Pero es algo Novedoso Si me gustó Si me gustó Y si lo hubiera comprado Para probarlo Definitivamente Sigue una apariencia Muy muy suavecita A lo que es El rostro Entonces Este Me encantó Ahora Vámonos Con la cajita De Ipsy Obviamente No voy a estar Hablando De esta cremita Porque pues La tengo que utilizar Pero la voy a utilizar Hoy en la noche Y aquí en la cajita De información Voy a estarles dejando Que tal Me pareció Esta Mascarilla Hidratante El precio De la mascarilla Es de 33 dólares Que la verdad No se me hace cara Y como a mi me gusta Invertir En lo que es El cuidado de la piel Si Si los pagaría La foundation De It Cosmetics Me encantó Y no pude haber pedido más En serio Creo que este mes Nos fuimos super rayadas Con esta base De maquillaje Me dio el tono Perfecto Trae protector solar Cuesta 39.50 Y obviamente Si los pagaría Por todos los beneficios Que trae Si se la recomiendo Bastante Ya va a estar En mi rutina La paletita de rubores De la marca de NYX En 20 dólares Honestamente Yo no la hubiera comprado Me gusta comprar Más polvos Individuales Pero no voy a negar Que la gama Está Hermosa 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 Y que El tono Que coloqué Este de por acá Me fascinó Creo que me quedó Perfecto Con este maquillaje Así que Pues También está Super recomendada La paleta De sombras De bomb Estoy maravillada Con esta paleta Juntamente Con la base De maquillaje Solo utilicé Estos Dos tonos En sombra El bronceador Y el iluminador De por acá Para lo que trae Creo que está Perfecta Super recomendada Si ustedes La quieren probar Guapish Su pigmentación Es muy muy buena Por último Las gotas Iluminadoras De la marca Suba Beauty Nunca he probado Nada De esta marca Pero en sí El frasquito Ya me ganó Lamentablemente Se me olvidó Utilizarlo En este video Pronto les digo Que tal me fue Con estas gotitas Se ven hermosas Siento que es un tono Que si me va a quedar Y me va a quedar Muy muy bien Están super pigmentadas Solo cuestan 26 dólares Que la verdad Yo si las pago Porque es un producto Que lo puedes combinar Con tu base de maquillaje Con tu crema Para dar un glow A tu cara Y bueno Guapish Honestamente La cajita Que más me gustó En este mes de agosto Fue La de Ipsy Porque todas las cosas Todas las cosas Me gustaron Creo que si hubieran podido Enviar En lugar de la paletita De rubores De la marca de NYX No sé Quizás pudieron Haber enviado Las brochas Estas yo las compré Aparte Claro Pero No me arrepiento De haberlas comprado Todo todo Me encanta Guapish La verdad No puedo negar Entonces Este ha sido Todo el videito Del día de hoy Espero Que les haya gustado Si fue así Por favor Háganmelo saber Con su grandioso like Saben que me ayudan Bastante Compartan este video Por sus redes sociales Si no me siguen Por mis redes sociales Por favor Vayan a seguirme Aquí se las voy a estar Dejando Como aparezco Y cuáles son Las redes sociales Que utilizo Que creo Es la mayoría En fin Guapish Hasta aquí el videito Del día de hoy Espero que se hayan divertido Espero que este videito Haya sido beneficioso Para ustedes Gracias por verme Gracias por estar aquí Les mando Un montón de besos Hasta donde quiera Que se encuentren Cuídense mucho Y nos vemos En un siguiente videito Bye 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 bye